En cuatro esquinas continuamos, instantes justo ya, en que vamos a recibir a dos personas que quieren escribir una página en la historia de los aventureros de Antequera. Sus nombres son Alejandro y José Manuel García, son hermanos de estudiantes de turismo y nutrición que se van a convertir en pilotos de rally durante nueve días. Muy buenas tardes a ambos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, en las cuatro esquinas, versión escrita, ya hemos leído algo de la experiencia, faltan muy pocos días para que se pongan a manos de su vehículo y hagan un recorrido, que es algo así como un rally solidario, que bueno, yo creo que lo mejor es que lo expliquen ustedes mismos, es decir, ¿qué es esto del Unidesa? Bueno, pues Unidesa es un rally solidario y está compuesto por los participantes o la mayoría estudiantes, que tienen que tener como condición, sea el menor de 28 años y que esté estudiando en la universidad o ya sea un ciclo superior o cualquier tipo de estudio. Y claro, nuestro objetivo es portar 30 kilos de material sanitario, ya sea juguetes, cualquier tipo de material, y llevarlo allí a un pueblo y entregarlo y repartir en material sanitario, como explicar. Vale, ¿qué pueblo es? ¿A cuánta distancia está de aquí? El pueblo es Rachidia, que de aquí, digamos de Antequera, pues pueden ser unos 1800 kilómetros aproximadamente. Pero encima recorren ustedes una ruta que ya nos permite cerrar el círculo de lo que estamos juntando un poco, que es lo que le da el nombre de rally solidario, que les obliga a hacer más incluso que 1800 kilómetros, ¿no? Sí, claro, después está la ruta enlace, porque todos los días hay una etapa, son en torno a 150 kilómetros aproximadamente. Y después, donde terminan las etapas, a lo mejor tienes que recorrer unos kilómetros hasta ese pueblo donde se inicia la siguiente etapa, el siguiente día. Entonces, se engloba entre que llegamos hasta Geciras, Tange, son más kilómetros, no solo los de la ruta y la etapa. En torno a 3000 kilómetros durante nueve días, y ya solo nos falta, para terminar de etiquetarles como un poco locos, por lo menos aventureros se queda corto, creo yo, ¿qué vehículo van a realizar esa ruta? Porque los últimos que realizaron un rally solidario por el norte de África, que además que solamente son parientes suyos, lo hicieron en un pedazo de 4x4, algo antiguo, pero grandote y robusto y tal. ¿Ustedes en qué vehículo van? Nosotros vamos en un Renault R5, que tiene 27 años, y claro, va a tracción 4x2, no 4x4 como nuestros primos, y estamos preparándolo para que sea lo más adaptado al terreno que nos vamos a encontrar y las dificultades. Estamos ya terminando, retocando los últimos detalles para estar el coche apto, para el recorrido. Atemorizado, con miedo, yo creo que no es la palabra que define la situación que tienen ahora mismo, o lo que sienten ahora mismo. Porque, por ejemplo, la norma de la organización dice que tienen que ir con un coche de 20 años en adelante. Ustedes, 27 años. 27 años. En el que estuvimos buscando coches y la verdad que es que no salía más rentable, porque nosotros tampoco nos queríamos gastar mucho dinero a la hora de buscar el coche. Y aunque cumpliera con las condiciones generales de la carrera, que era que tuviera más de 20 años, que no tuviera sobre todo una cilindrada muy alta, porque era menos de 1.200 centímetros cúbicos, y sobre todo que no fuera 4x4. Y nos encontramos con el Renault R5, y ahí seguimos preparándolo. Sobre todo el tema también hemos cambiado los neumáticos y algunas piezas también. Bueno, sin duda es una aventura a la que se enfrentan a partir de la salida, porque es un trayecto que comprenden los días entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, que es cuando lo van a realizar. Vamos, una semana blanca bastante intensa. Pues sí, la verdad es que es una semana blanca típica, porque no es lo mismo el año pasado, que vamos, estaríamos más tranquilitos viendo la tele. Este año, pues, vamos a estar peleándonos con el coche para que llegue, y bueno, y lo más importante es departiendo solidaridad a la gente que no puede tener los privilegios que nosotros tenemos día a día. Vamos a intentar dar la máxima alegría y mejorar un poco su calidad de vida y de enseñanza a la gente que realmente lo necesita. Porque, ¿qué es lo que van a llevar dentro de esa caravana solidaria? La verdad es que hemos tenido suerte porque nos hemos encontrado con bastante gente que ha dado bastante material, y hemos llegado a recoger desde libretas, cuadernos, boli, bastantes juguetes, y también vendas, también material sanitario, incluso fármacos, es decir, que hemos recogido 30 kilos y de sobra. Es decir, que el coche ya lo llevamos bastante cargado de material de todo tipo. Bueno, y decíamos que luego, por la antigüedad que tiene el coche, pero luego también, primero, por la falta de experiencia en participar rallies de este tipo, en el que el factor orientación juega un papel importante, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen es implementarle unos sistemas un poco ahí caseros y artesanos al coche, ¿no? ¿Esto en qué consiste? ¿Qué es lo de eso de GPS artesano que se ha montado ustedes y que leíamos en el reportaje? Bueno, pues, como una de las condiciones para, digamos, de la competición es no utilizar GPS, pues, lo que te dicen de utilizar es una brújula con un mapa de Marruecos y ellos nos facilitarán un roadbook, que es un libro de rutas con las indicaciones de, para entre un trayecto y otro, pues, las varias opciones que hay para que la usemos y a cada ruta, mientras más complicado, digamos, sea el terreno por donde sea ese tramo de rutas, pues, te dará una mayor puntuación, o sea, que también lleva una puntuación, mientras más dificultad, mayor puntuación y si te dices tirar por el terreno más fácil, pues, no... o sea, que la posibilidad de ganar se reduce mucho. Más premia el capaz de... La orientación, la capacidad de orientación, que es con una ruta, otra ruta, y después también premia la solidaridad, decir que hay diferentes premios. Bueno, y el principal de todos, que el primer premio un poco al que ansían todos los estudiantes de todos los países que participan, ¿no? Sí, porque, estando las cosas como están, pues, la verdad que, como bien has dicho, el primer premio es la matrícula a la universidad, en nuestro caso, si ganásemos, para los dos y la verdad que sería un buen alivio para el año que viene y es una manera de un poco más motivación, todavía más al tema. Bueno, vamos, que les vamos a seguir todo durante la semana que viene, ahora vamos a contar, por ver si llegan al final y si el coche aguanta y demás, pero sin duda los que más les van a seguir la pista muy de cerca van a ser vuestros padres porque va a suponer un ahorro considerable a la economía familiar si consiguen ustedes llevarse o subirse al podio, ¿no? Porque creo que es solo para el primero, ¿no?, de todos. Pues, todavía está viendo a ver si va a haber, bueno, habrá más premios porque, claro, hay diferentes patrocinadores y habrá también diferentes premios, pero en principio se ha hablado de que a quien llegue el primero. Bueno, ¿y cómo se prepara un rally solidario? Porque además de implementar ese GPS, un poco hemos contado que tenéis que montar a un coche que no lo trae de serie, como es el caso del R5 de hace 27 años, también hay que prepararlo porque, claro, es un turismo hecho para carretera y además de eso necesitáis un poco, pues como cualquier casi, casi escudería, ¿no? Buscaros un poco los apoyos porque al final la inscripción tiene un costo considerable, ¿no? Efectivamente, como bien has dicho, el coche, lo que la adaptación al coche de este tipo para poder recorrer estos terrenos ha sido neumáticos, revisión completa de mecánica, todo lo que es un repaso de frenos, suspensión, amortiguadores, todo tipo de batería, etcétera, un repaso general por completo y aparte, como bien has dicho, la inscripción, porque, claro, con la inscripción se cubre lo que es el alojamiento, la comida, la asistencia mecánica en el caso de que no podamos resolver el problema que tengamos, pues tiene un gasto, o sea, un gasto importante que nos hemos financiado a través de empresas patrocinadoras, que hay varias de Antequera, gente de Málaga y también particulares que nos han querido apoyar, no a través de una empresa, sino personalmente. Entonces, de todo un poco, hemos podido afrontar esa cuota de inscripción. Bueno, pues yo creo que lo que nos resta es desearles suerte y mostrarles nuestro apoyo. Entonces, nosotros tenemos interés en contactar con ustedes casi casi que a diario durante esta ruta, a ver cómo va la cosa y vamos a meter en ese R5 un poco de peso más, que es una cámara de Terantequera y a ver qué nos cuentan. Que tengan mucha suerte Alejandro, José Manuel y mucho ánimo, pero sobre todo que no se olviden de contarnos todas las peripecias día a día y aquí, durante la próxima semana, tendremos la ocasión de verla. Sin problema, sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Y nosotros vamos a continuar con más cosas en el Cuatro Esquinas de hoy, que no ha hecho nada más que empezar.